Bueno, seguimos, obviamente, vamos a ver si encontramos algo súper bonito porque necesito hasta zapatillas para andar aquí y una ropa más adecuada para poder deducir el problema Niños, una bicicleta, está bonita Esto es para comer para... Bueno, no se le doy miedo la artesanía bonita que hay acá Miren una mía, ay, para pareja Sigamos viendo, les muestro para que ustedes conozcan y miren lo bonito que hay acá en Montañita, está súper divino Allá sí, miren loco Eso también se ve bonito, se ve muy precioso Ya saben, si están interesados, ay mira un destapador de acero Está bonito Ay mira ese barco, también se ve divino, precioso mis amores Está todo muy lindo, ya saben si quieren venir acá Para que se lleven cualquier recuerdito Está muy bonito, pero esto sigue costando un ojo en la cara de este Con el juego lo repetí y se ve un poco así Y ha de ser porque no es fin de semana, creo que el fin de semana se va a llenar Para mis niños a mi me gustó este, sinceramente me encantó para estrenarlo el día de mañana ¿Me enseñó así, señorita? Qué precioso Bueno mis amores, yo voy a comprar porque de mañana tengo presiones súper hermosas para estar acorde de aquí Eres pérdida, va Mira cómo se ve bonita Aquí Los amores me encantó pero yo no me lo voy a medir Yo siempre compro la ropa al vuelo, es que es muy blanco y siento que después se va a ensuciar algo Si quiero estrenarlo mañana me encanta esto ¿Por qué en blanco? Todo el mundo ¿Por qué en blanco? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, vamos Ese también me gusta, mis plebeyo, me encanta No, el rodo rosado, ¿por qué? Me encanta, me encanta, se me va a ver divino Mis amores comprando la ropa para estar súper bonita, me encantó Sinceramente me la estoy comprando, pero yo creo que sí me queda Miren ese paracaídas allá, hermoso, precioso Y bueno, mis amores también las fuertes zapatillas para lucirlas Y miren lo que hice ahí Paella de amoresco, 2 personas 15, paella de amoresco ¿Qué será eso? Se necesita mesero, voy a ver si trabajo aquí mis plebeyos Dios mío, mis amores, estamos viendo aquí el menú para probar, obviamente Ay, sea Dios Y bueno, mis amores, estoy súper impresionada porque todo es súper súper bonito Me encanta, me gusta, me fascina Esto es una experiencia muy bonita Me encanta Todo es súper hermoso, hermoso Me encanta Miren cómo son unos platos súper deliciosos, me encantan Y bueno, mis amores hermosos y preciosos, estoy sorprendida Encantada, estoy muy emocionada de conocer la montañita Y obviamente estoy recibiendo esta prenda que está en montañita Nadie como ella, me preocupa Bueno, mis niños, esto es lo que yo voy a comer acá en montañita Miren, camarones al ajillo, muy delicioso Están las ganas Aracan Estoy Vitán Están las ganas